Católica Mundial, WEWN desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América, 12.050 kilohertz en su día. Señor, concídenos el poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Radio Católica Mundial presenta la Santa Misa, desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento, California. Amor. Cuando lucho por la paz y la verdad, la encontraré Cuando salga con la cruz de luz del mar, me echa el padre Dame el Señor, tus palabras, oye, Señor, tu oración Lobo unisto, tu oración, tu oación, tu oación, tu oación, tu oración